Si cuando vas a seleccionar no ves el rectángulo verde o azul que se pone normalmente en AutoCAD, eso es porque se te ha desconfigurado una variable de sistema. Soy Martín Cipoleta y te voy a explicar cómo solucionar este problema súper rápido. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Otra cosa que nos puede pasar es que estemos seleccionando y tanto este recuadro azul que se hace hacia la derecha o el verde que se hace hacia la izquierda no nos aparezca y simplemente nos aparezca una línea de contorno continua o esta de puntos para determinar qué tipo de selección es cada uno. Para solucionar esto y que te vuelva a aparecer tienes que escribir el comando Selection Área y poner el valor de 1 que es como lo tengo yo ahora para que se me vea. Si tuviera el valor de 0, como puedes ver no aparece ni el azul ni el verde. Siempre es mejor tenerlo para saber más o menos lo que vas seleccionando, pero igualmente cuando selecciono el objeto se resalta. Aún así a mí me gusta tenerlo con colores para verlo más claro, por lo que voy a poner otra vez Seleccion Área y lo voy a volver a dejar en 1. Y ahora ya tengo el azul y el verde. Por cierto, he hecho un vídeo fantástico de 7 variables de sistema que tienes que saber sí o sí. Así que primero dale al círculo este que te dejo por aquí, suscríbete para no perderte todos los vídeos que vienen y después ve a ver el vídeo que es el que tienes por aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!